Que alboroto traen conmigo Como les esta calando En el negocio de grandes La señora esta rifando Ay me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre Vean lo que tengo aquí Lo que me acaba de llegar Y estoy bien Bien, bien emocionada Ay que preciosidades Oh my gosh Vean mis bellas Vean lo que tengo aquí Ay Dios Dios Que bonito Vean estas preciosidades Preciosidades mis bellas Vean Vean Ay mis bellas Estoy bien, bien emocionada Vean Creo que ustedes, muchos de ustedes ya saben De donde vienen estas bellezas Si siguen a Kenya y a Isabel Sabrán de donde vienen estas preciosidades Preciosidades Bonitos cojines Me contacté con Mayra Porque me encantaron todas las cosas que ella hace Todas las manualidades hermosas En especial estos cojines súper bellos Y no pensé Y no pensé que estuvieran así de preciosos En serio que a lo mejor ustedes van a decir que estoy exagerando chicas Pero la verdad es que son unas preciosidades Yo le compré este cojín tan bonito Y ella me dijo que me iba a mandar un regalito aparte Y no pensé No pensé que fuera a hacer otro cojín chicas Y vean Que bonito Ay, ay, ay En serio Mayra Muchas gracias Estoy muy, muy feliz La verdad Súper, súper preciosos Y llegó de volada Y bueno Aquí viene una tarjetita Ahorita la voy a estar mirando Y chicas Yo les había dicho que quería unos cojines nuevos para mi sofá Este Que lo voy a pintar de este color Es como un rosita chicle muy bonito Y bueno Va a ser el conjunto con estos dos cojines La verdad Ay, no, no Está precioso En la cajita de informaciones Les voy a estar dejando la información de Mayra Para si ustedes les gustan Pues la contacten chicas Porque la verdad Si están de infarto Estos cojines Están preciosos Vean nada más la muñequita Vean esto Con las pestañas postizas Ay, no, no Están Ay, están bien bonitos chicas En serio Bien, bien bonitos Vean que linda Se tomó el tiempo de hacer una tarjetita Dedicada para mi Dándome las gracias por la compra Y dice que me manda un regalito Ay, que linda Muchas gracias Mayra En serio que Me encantó Estoy muy emocionada Muy, muy emocionada ¿Estás contenta, mi amor? ¿Por qué? Me hace asma Vean chicas Ando comparando Lo que me falta Para la fiesta de Jimenita Los platos Los platos de Ana Elsa Para Figurritos para el pastel Mira Jimenita Mira Jimenita Jimenita Mírame ¿Te habla tu abuelita, hija? Mira ¿Dónde está Valeria? Chicas ¿Cómo están mis bellas? Son las 10 y media de la mañana Y estamos aquí En el mall de Georgia Bueno No crean que venimos por gusto A comprar Y que ya andamos todas Comprando ¿Verdad, mija? Ya estamos en summer vacation Ya salió de summer vacation Mis niños ya están conmigo Pasé Pasé, pasé, chicas Y este Venimos aquí porque Vengo a comprar Aquí a la Disney Store Vengo a comprar los muñequitos Estos para la Para la ¿Cómo se llama? Para la Para el pastel de Jimenita Porque Me Van a hacer un pastel Súper hermoso Les cuento Pero la señora No tiene los monitos Entonces Yo Yo le dije que yo Los podía comprar Y vengo aquí a la Disney A comprarlos Y se los voy a llevar ahorita Porque Ella creo que va a salir Entonces se los voy a llevar ahorita Y Chicas Ayer Quería grabar Video de No de No de maquillaje Sino hacer mis videos Que tengo pendientes Para el canal de maquillaje No pude Andaba súper ocupada Me puse a limpiar Toda la casa Porque Ya vieron que el lunes Pues no hice nada El martes Nos fuimos de pata de perro Con mi mamá Y con mi comadre No hicimos nada Y ayer que tocaba grabar Pues dije No Cómo voy a grabar Y el desmadre en mi casa O sea No Así que mi mamá Y yo nos pusimos a limpiar Toda la casa Y bueno Ya acabamos súper cansadas Y luego de ahí Nos fuimos a Party City Me fui a apartarlo Del pastel de la nena Y luego ya Este Dije No Mañana me levanto Bien temprano Y grabo Pero Ya saben Que uno pone Y Dios dispone Así que tuve que La señora me dijo No pues tienes que traer Los monitos Y pues dije Bueno En la mañana se los llevo Bien temprano Y ahorita ya no me va a dar Tiempo chicas Porque pues Voy a llegar Vamos a llegar a comer Y luego de ahí Atender camas Sacudir Y luego Quiero a ver si pinto Mi sofá hoy Aunque sea adelantarle Un poquito Y ya me voy a ir A lo de mis uñas Porque ya mis uñas Andan muy feas Y obviamente No voy a andar con mis uñas Así para el cumple de mi niña Y unas cosas Que me faltan Por comprar Para la fiesta de la niña Y para lo de la comida Y todo eso Hasta mañana Voy a ir chicas Porque Ahora vamos a comprar Para hacer la comida Mi esposo Quería que comprara Ordenamos la comida Ya hecha En este restaurante Donde nos gusta Le gusta ir mucho a él Que es el mega tacos Pero yo no quise chicas Porque la verdad es que El otra vez Cuando fue el bautizo No, no, no Fue el No me recuerdo Que le hicimos a Jimena Que ordenamos la comida Creo que fue el bautizo Ordenamos toda la comida Ahí Y nos sobró Mucha comida Y la verdad Esa comida Como que al otro día Recalentada O así Tartela comiendo por tiempos Como que No, verdad Entonces le dije a mi esposo Que no Que mejor quería Hacer como una barbacoa Una birria Y pues sí Es lo que vamos a hacer Vamos a hacer Birria En rojo Y barbacoa Nada más así Frijoles charros Arroz Y unas salsas Y pues le digo a mi mamá Que la barbacoa Está bien Porque esa sobra Y puede ser Gorditas de barbacoa Podemos hacer Taquitos Y así Y eso sí Está bien bueno Recalentado ¿Verdad que sí Mamá? No Deben de también Gargar carritos No Porque vamos a hacer Barbacoa Y pues sí chicas Así que Vámonos Mija Bájate Voy a bajar rapidito Aquí Ah Y voy a ir rapidito Aquí a Charlotte Porque les cuento Que El día que fui allá A A A los outlets Encontré una chamarra Que me encantó Pero No tenía En mi size Y voy a ver Si la tienen aquí Para comprármela Y pues sí chicas Aquí venimos Llegando Y está haciendo Un poquito de frío ¿Verdad? Está fresco Está fresco Y yo ando en shorts Pero Es que estaba el sol Bien fuerte Ay no Este tiempo está loco Pero ya me fijé Y lo bueno Que no va a llover Para la pieza de Jimenita Sí Había pronósticos De lluvia Pero ahorita Ya se quitaron Así que esperemos Que no se vuelvan Otra vez para atrás Porque si no Va a estar canejo Y bueno Yo me vine chicas De cara lavada Y con mis ojerotas De mapache Mi ceja Ni me la acomodé Por si me la miran Bien fea No la traigo acomodada Ando toda fea Hasta el rato Me aviento el camuflaje Que les sigan De mi canal Síguen mi canal Por favor Ay por tan frío Y noto tan frío Nomás está fresco Está haciendo viento Por eso Bueno chicas Nos vemos Vamos a ratito No te veníamos a agarrar un café Chicas Pero va a ser una luna Una luna muy larga No Mejor ahorita Que llega a la casa Del Huawei Artau ¿Vale? Que la una luna muy larga ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 ¿Están ricos? ¿Están ricos? ¿Están los pretzels? Y pues como siempre? Valeria. ¿Están ricos? Y sí, ¿Están ricos? ¿Están ricos? ¿Están ricos? ¿Están ricos? ¿Qué? ¿Están ricos? 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 ¡Ándale! ¡Con las piñatas! ¡Ay wey! ¡Esa está más chingón! ¡Oh! ¡Guau! Le vamos a dar entoditita a su madre a Trump. ¡Ja ja ja! ¡Ya chicas! ¡Ay no! ¡Eso fue idea de mi marido! Comprar una piñata de Trump para darle entoditita a su madre. Ay, pero qué bonita piñata de Elsa ¿Te gustó, mi amor? Para tu fiesta, corazón Que ya es mañana, mi vida Sí, pero déjalo a romper Es la piñata para mañana, para la fiesta A ver A ver el vestido Oh, wow Yes Ya, vámonos para allá Y aquí está el palo para pegarle Tenimos que tener a él por un día ¿No lo quieres tener aquí? ¿Por qué, mamá? No, no, no Pero si ese viejito, ¿qué nos hace? La cara y güey Chicas, ¿cómo están, mis bellas? ¿Qué hermosas? Ya es viernes Ya es viernesito Si el cuerpo lo sabe Y bueno, disculpen Me quedo toda chachalaca Ya saben, mis bellas Es temprano Vengo a recoger el pastel Para mañana De una vez la señora Ya me lo tiene listo Y así que me llamó Que viniera a recogerlo ahorita Así que aquí vengo llegando a su casa A recogerlo para tenerlo ya Y así ya me ahorro el tiempo, chicas Ya nada más Ahorita voy a llegar a mi casa A arreglar para Para irme a hacer lo que me resta Que es ir todavía a Paris City A recoger unos globos Quiero un sed así grande De muchos globos Para mi hija Y también Quiero a Oye, Valeria Creo que ya me pasé Pero ahorita me regreso Sí, con eso no miraba la casa Pero es que me tenía que dar vuelta En la otra calle Por venir vloggeándoles, chicas Este Les decía, mis bellas Déjenme la bajo Porque Cuando ustedes oyen Mi voz robótica, chicas Muchas chicas Luego me preguntan Mari, ¿por qué se te oye La voz así muy robótica? Es porque le pongo Un distorsionamiento O destorzonamiento Bueno, como se diga Al video Para Para que No me Bloqueen el video Y para que YouTube Me lo deje pasar Ajá, por eso Y Ya se me fue la onda Lo que estaba diciendo Ah Que todavía tengo que hacer eso Mis bellas Pero Primero quise venir A lo del pastel Y a mi mamá Se quedó ahí con la niña Y Y ya Este ya Porque ya me voy a ahorrar Mucho tiempo En De que vengo por el pastel Ya no voy a tener que andar Mañana encarrerada Porque la verdad Que si se pone uno Bien Bien estresado En andar para allá Y para acá Y como la fiesta La voy a hacer temprano Mis bellas Entonces Entonces Ya es mucha ayuda El hacer las cosas Mucha ventaja Empezar a aventajarle Desde hoy Y Y ya pues Empezar a preparar Todo lo de la comida También desde hoy En la noche Porque la fiesta Va a empezar Bueno yo les dije Que a las 3 de la tarde Para que así Este Los niños disfruten De día Andar en el brincolín Y luego la piñata Y así Ajá Pero Ahorita que ya agarra el pastel Se los voy a enseñar Chicas Pero está bien bonito Bien bien bonito ¿Verdad mija? Aquí vengo con Valeria Porque se enamoró De la casa De la señora Es una casa Hermosísima Con un balcón Grande Grande Y es de Perú La señora Que me está haciendo Este pastel Es de Perú Y bien linda Bien linda Esta señora Bien super linda Pero bueno Mis veial Yo llegué Así que las veo Al ratito Vean el pastel De Jimena Está Bien precioso ¿No tiene tarjetas? Sí Tengo tarjetas Para darles A la gente Sabes que Este es el cazador ¿No? Este es el cazador Y el reno Y las Sí Está bien pegadita Pero tienes que llevarla Con mucho cuidado Vamos a ponerla En la parte de atrás Sí Traigo Ajá Atrás Alguien que Le voy a comprar Este chicas A Jimena Son Los Globos De Elsa Y Ana Y esos también Este se me hace Bien bonito Y Valeria lleva Estas cosas Que son para que se vean Los niños Cuando me lo pueden Vean Niña Pero este Está bien bonito Bueno chicas Pues aquí andamos En el dólar Comprando Cositas como son Para poner la salsa Cositos así Para poner Mira Mira Vea Jimena ¿Qué llevas mi amor? Para la casa Llevamos esas cosas Que son como tipo Railetes Para ponerle afuera Al patio de la casa Al jardincito de afuera Y les decía Chicas Llevo todo esto Para poner los chips Porque esto me gusta Tirarlo Ya cuando se acaba La fiesta Lo tiro a la basura Lo suelo en sucio Y no tengo que lavar Trastos Y también llevo Tenedores del dólar Cucharas de dólar Están bien 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 fuertes Que mi amor Es lo mismo Que si lo compro En Kogger O en Walmart Aquí a mi corazón Oh si Para ella Y bueno Pues si Ahorita vamos Para el tapatillo A comprarnos la comida Tienes que llevarte las cosas Ximenita Sí amor No se lo des Tu papi se lo lleva mamá Tu papi se lo lleva Porque te caes Y te picas un ojito Ya menita Chiquilla Mamá quiere una papaya Ok A ver Bueno chicas Ya ahí vamos a venir Ya venimos para acá Para el dólar Y al tapatillo Desde hace rato Yo ya fui al Party City Pero nos llegó visita Llegó Ángel y Leti Y su hermano Ay Su hermano de Ángel Que viene de visita De México Y este Y ya nos tuvimos Que regresar Para la casa Porque les cuento Que Ángel se cayó Y no se quebró Se torció una mano Entonces mi mamá Ahorita Mi mamá venía con nosotros Y también Valeria Y el último Pues ya como nos regresamos Y les andaba mucho de hambre Empezamos a comprar comida Para comer de una vez Y ahorita ya se quedaron ahí Mi mamá se quedó curando a Ángel Así que Vamos nosotros Al tapatillo A agarrar la comida Porque ya es bien tarde Y no me quiero desvelar Porque mañana me tengo que levantar Súper temprano Chicas Y voy a decorar Chicas De una vez Ahorita Para en la mañana Ya nada más Poner las mesas Porque No me voy a dormir temprano Porque me tengo que levantar Bien temprano Mañana Y no quiero andar Desvelada Chicas No quiero andar desvelada ¿A qué hora es temprano? Como a las seis de la mañana A poner la carne en el horno Chicas Las veo al ratito Ya se está oscureciendo Así que las veo al ratito ¿Estás contenta? ¿Dónde van esas mejoranas? No sé Mi amor No sé Bienvenido ¿Qué mi amor? Bueno chicas Aquí vamos a empezar A preparar la La carne para la barracoa Es diez millos Por si acaso Y le vamos a poner Sal de ajo Ahí está chicas Como podrán ver Otra capa de sal de ajo Unas hojitas de laurel Para que agarre el saborcito Ahora le vamos a poner Cachete de res Que este es para que Suelte grasita Vamos a poner una capa De cachete de res Chicas Pues aquí Estamos preparando La carne desde hoy Disculpen mi cara Chicas Ahorita me voy a poner A picar El jamón La salchicha Para los mejores charros Y también la verdura Así para adelantarle chicas Para que mañana No tengamos mucho trabajo Porque si no Ya nos van a dar Y más porque La fiesta es temprano Así que Y bueno Voy a acomodar aquí Así que Si las veo al rato La receta de la barbacoa Chicas Es súper sencilla Es diez millo Cachete de res Y pues sal de ajo Laurel Y ajo O sea una cabeza de ajo Porque ese se le va a poner Al último Arriba Para que agarre el sabor Y así todo Se desvala Así que si chicas Eso es Las veo al rato Chicas Aquí estamos En el proceso De todo lo que teníamos que hacer Para una fiesta Y estamos en el proceso De El día antes De la fiesta Y tenemos que hacer esto Lo que tenemos Es Tenemos el pastel Tenemos aquí Como los Tenemos las cucharas Los tenedores Aquí tenemos Las Las Rayolas Yo no sé Cómo se llaman otra vez Si me olvido chicas Si me olvido Si me pasó No Si me puede meter A mi mente Mami ¿Estás contenta Para tu fiesta Mañana? No Mira No toques No toques No toques Ahorita Pues no quiero Que No 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 Vente Vamos a enseñar Los piñatas No Mira aquí está Elsa Y aquí está Donald Trump Y aquí tenemos Los globos De Maya Vente 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 Vámonos Aquí voy con mi bebé Uy 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 So Aquí estamos Sí Aquí está Mi mami Mami Dilo Hola Oh Chicas Mira Estas no se replan Para mañana Yo reí en inglés Porque yo sé Cómo reír en inglés Yo no sé Cómo reír en español Pero puedo hablar En español So estamos Bien Aquí dice La de esta gente Que va a decorar Yo y mi mami Se los vamos a tener Que despertar Como a los nueve La de esta gente Que va a ir Como a la tienda Si necesitamos algo Mi papi Y mi tío Ángel El este de refrescos La que va a poner Los refrescos En la hialera Ñuño Y papi La persona que va a invitar La gente Mi mami La de esta persona Que va a hacer la comida Mi abuelita Y mi mami La de esta persona Que le va a decir Dónde ponemos Nosotros Los regalos Que traen Mi mami La persona La persona que va a estar En la puerta Decir hola Yo Mi mami Y mi ñuño La gente Que va Que va a pensar La party Mi mami Y mi papi Y desde donde Queremos mirar Al pastel La mirar Si nadie Lo está tocando Esa va a ser Mi mami Porque mi mami Está brave Esa es la plan Para mañana Es la plan Para mañana Aquí tenemos Dos más Necesitamos Dos más Aquí los podemos Poner Ay Gemena Ya te quieres Ir a dormir Ok Y la vamos A poner aquí En el refri Uy Donde Todos Donde Todos Los podemos Mirar Chicas Es lo que vamos A hacer mañana Y Mañana Los miramos Bye Los miro Al rato Yo los miro De acá arriba